Yo me voy a centrar en daros los datos de la cuenta de resultados que vienen en la pantalla siguiente. Como veis ahí, el margen de intereses que es el negocio bancario típico ha mejorado un 4,69%. Esto es debido fundamentalmente a dos factores. Uno, al incremento de la inversión y a su buena rentabilidad, y también al rendimiento que la caja sacaba a su tesorería. Otro, estos dos capítulos han sido suficientes para poder hacerse cargo del mayor coste financiero que se nos ha supuesto la guerra del pasivo. Es decir, que nosotros, gracias a estas dos componentes, hemos podido paliar esa guerra tan brutal que ha habido en el mercado a la hora de captar los recursos. Luego, el margen ordinario, como veis, también se ve mejorado en un 5,68%, en 1.465.000 euros, y esto es debido fundamentalmente a la aportación de las comisiones. Comisiones no financieras. Cuando digo comisiones no financieras, se refieren a comisiones que nivanan de la comercialización, de seguros, de fondos de inversión, planes de pensiones, etc. Luego veis también que el margen de explotación se ve mejorado hasta un 12,86%, que es prácticamente un millón de euros, que sin embargo no se traslada al resultado neto de la caja porque el Banco de España nos ha obligado en la inspección, de la que os ha comentado ya Carlos, a llevar contra resultados un millón de euros. Esto supone, por tanto, que vamos a cerrar el ejercicio con 2,8 millones de euros, una vez que hemos llevado al Fondo de Educación y Promoción 512.000 euros, que es prácticamente el doble de lo que hicimos en el ejercicio anterior. Eso supone, por tanto, que la caja va a cerrar este ejercicio con un resultado negativo en un 9,80% con respecto al año 2010. En cuanto a las cifras gruesas de la caja, ahí veis que los recursos gestionados han crecido este año 25 millones de euros, que es un 2,54, ya estamos en los 1.029 millones de euros. La inversión, aunque la veis ahí en negativo, porque prácticamente está plana, hemos decrecido en 3,7 millones de euros, que es un 0,44, veréis que aún así hemos crecido en cuota de mercado, lo vamos a ver más adelante, y también hemos crecido en lo que son planes de pensiones y PPAs en casi un 7,5%, 3 millones de euros. En cuanto a la previsión que tenemos del cierre con los datos y ratios de solvencia y core capital o capital principal, pues veis que se mejoran con respecto al año anterior, del 12,80 pasa al 13, el capital principal se nos quedará establecido un 12,62. Sabéis que lo que nos exige la Asociación Bancaria Europea es el 9%, otras entidades, y los recursos propios los quedarán establecidos en 120 millones de euros, que son 4,4 millones más que el año anterior. Esto fundamentalmente también fue debido a la ampliación de capital que hizo la caja con la venta de aportaciones voluntarias este mes de junio pasado.